1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras, y qué edificios, en aquellos días, la admiración del templo era motivo de orgullo y grande satisfacción. Este, había sido reconstruido y adornado con muchos detalles hermosos y de gran valor por Herodes el Grande. Los discípulos, tal parece que percibieron que Jesús no admiraba el templo como los demás israelitas. También luce, que Jesús percibió, que sus discípulos admiraban más al templo que al que se tenía que adorar en el templo. Jesús parece notar eso y toma la decisión de apartarse del lugar, acto que toma por sorpresa a sus discípulos, los cuales van hacia él, para decirle que observara los edificios del templo. 2. Jesús, respondiendo, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada, esta profecía se cumplió en el año 70 de esta era, cuando el general Tito, del ejército romano, tomó con guerra, la ciudad de Jerusalén. Y en el final de las batallas dentro de Jerusalén, destruyeron totalmente el templo, tal como profetizó Jesús. El comienzo de esta guerra se debió a una gran rebelión del pueblo de Israel en contra de los romanos. 3. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. 4. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Aquí se nota, que los discípulos estaban muy sorprendidos con la conducta y las palabras de Jesús. Reacción que en ellos era muy frecuente, ya que eran sorprendidos consistentemente con las enseñanzas de Jesús. Es ahí, cuando ellos intrigados e impactados por la conducta de Jesús, se le acercan aparte y le preguntan, ¿cuándo ocurrirán esas cosas? 5. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. 6. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. 8. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. En estos versos del 5 al 8, Jesús hace referencia a acontecimientos previos a los días del fin. Estos eventos ocurrirán antes de que esté en funciones el último gobierno mundial de los diez reinos. Aquí por hermenéutica, sabemos que Jesús le está hablando a sus discípulos, considerando el tiempo que ellos están viviendo, proyectándose también hacia el futuro de ese tiempo. Estos principios de dolores que Jesús menciona, irán intensificándose mientras el tiempo va transcurriendo hasta que llegue su culminación y desenlace en el tiempo del fin. 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fue heredado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, en los versos del 9 al 13, también se describen eventos, que van desde la época de los discípulos, hasta la época de los últimos días de esta era. Estos, van intensificándose mientras se van acercando al tiempo del fin. Los cristianos serán llevados ante líderes de gobierno, para ser confrontados, también serán perseguidos por organizaciones religiosas y todo esto por identificarse con Jesús. Pero se advierte, que hay que predicar el Evangelio, esta persecución, no debe detenerlos en la predicación del Evangelio. Se define el mandato de hacer discípulos mediante la predicación de la palabra en todo el mundo. El que la acepte será salvo y el que la rechace será condenado. Este es un mandato para efectuarse de manera continua hasta que llegue el fin de este tiempo. Para tal propósito, hay que llenarse de la palabra, y permitir que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en lo que hablemos, frente a toda persecución. También se entregarán unos a otros a muerte, hermano a hermano, padre a hijo, hijo a padre. Todo esto por falta de amor y ausencia de empatía. Habrá tribulación, muertes, odio hacia los hijos de Dios, confusión y tropiezos por causa de las falsas enseñanzas, traición entre unos y otros, habrá muchos lobos vestidos de ovejas engañando a muchos, se verá un aumento de maldad y pérdida de amor y ausencia de compasión entre otros males. Pero también hay una promesa que menciona Jesús, cuando dice, que el que persevere hasta el fin alcanzará la salvación. Por lo tanto, hay que buscar acercarse a Dios, para estar preparado y lograr la victoria. 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues está donde no debe estar, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Daniel habla de dos eventos que tienen descripciones parecidas, pero que son eventos totalmente distintos, en tiempos distintos. El primero es cuando ocurre la rebelión asoladora, esta ocurre cerca del año 70 de esta era. Y la segunda es, la abominación desoladora en los tiempos del fin, esta ocurrirá cuando esté en funciones el gobierno mundial de los diez reinos en los últimos días. La primera, está descrita en el capítulo 8, verso 13, de Daniel, ahí se nos habla de la rebelión asoladora. Idénticas palabras que también usa el original en hebreo. Esta rebelión asoladora, se refiere a la época de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y ocurre a consecuencia de la grande rebelión del pueblo de Israel en contra de los romanos, donde los romanos responden haciendo guerra contra el pueblo de Israel para frenar la rebelión, dejándolos de forma asoladora. Por eso es llamada la rebelión asoladora. El tiempo de duración de esta guerra, desde el comienzo del ataque a la ciudad de Jerusalén, continuando luego con la destrucción del templo y finalizando con la batalla en Masada, duró poco más de seis años. Como dice, Daniel capítulo 8, versos 13 y 14, 13. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la rebelión asoladora entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados 14. Y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este tiempo definido aquí tiene una duración de aproximadamente, seis años y tres meses y medio. Este fue el tiempo, al principio de nuestra era, que duró la guerra de los romanos en contra del pueblo de Israel, desde su comienzo hasta su final en Masada. Fíjese que dice, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados, se entregó el santuario, porque se destruyó el templo, y el ejército para ser pisoteado, porque el ejército de Israel, fue vencido totalmente en esa guerra. Cuando dice, luego el santuario será purificado, se refiere a la restauración que Dios hará a su pueblo en los días finales de esta era. Veamos lo que realmente Jesús quiere decirnos, en Marcos capítulo 13. Jesús habla refiriéndose a la abominación desoladora, esta, se describe en Daniel, en el capítulo 12 y verso 11, y no a la rebelión asoladora del capítulo 8, verso 13 de Daniel. Note como el capítulo 12 de Daniel lo explica muy bien. 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. 5. Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. 6. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? 7. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. 8. Y yo oí, más no entendí. Y dije, señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 10. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. 12. Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. 13. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Observe que, en Daniel capítulo 12, verso 11, dice. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. Este tiempo, tiene una duración total de tres punto cinco años. Se refiere al tiempo que transcurre desde el final de los primeros tres años y medio, cuando es quitado el continuo sacrificio, hasta casi el final de los siete años, que es cuando Jerusalén será invadido por el último imperio mundial de los diez reinos. Volvamos a leer el verso 14 porque los versos que continúan después son parte de los mismos eventos. 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues está donde no debe estar, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Para poder entender la palabra de Dios hay que desear entenderla de corazón. Y para entenderla hay que escudriñarla deseando recibir la revelación del mensaje contenido en ella. También, es importante tener el propósito de cumplir los mandatos de Dios. No es correcto leerla para tener un conocimiento, lo importante es conocerla para obedecer y servir a Dios con su palabra. Por tal descuido, son muchos los que malinterpretan la palabra de Dios. Si no se escudriña correctamente, se tiene ausencia de la presencia de Dios y de su revelación. Como estudiamos anteriormente en este estudio, la expresión abominación desoladora, se refiere a lo revelado en el capítulo 12 de Daniel y no a lo escrito en el capítulo 8. Por lo tanto, como explicamos, cuando ocurra esta abominación desoladora, que será durante el gobierno mundial de los diez reinos en los últimos días de nuestra era, hay un mandato de Dios a cuidarse y tener mucha cautela. Dios manda a salir en escapada del mal que se avecina por ser este uno terrible y desolador. 15. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. 16. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Estas indicaciones van bien directamente al pueblo Israel, que es el que está siendo invadido por los ejércitos del gobierno mundial. Dios manda a su pueblo que escape por su vida sin darle importancia a las pertenencias que ellos puedan tener. La prioridad es mantenerse con vida, porque así, más adelante tendrán la oportunidad de alcanzar su salvación en la batalla de Armagedón, cuando clamen a Dios por liberación y vean a Jesucristo que llega en su defensa. Ahí es cuando reconocerán que Jesús es su Salvador y esto ocasionará que se arrepientan de todos sus actos previos de rechazo a Jesús de Nazaret, el Mesías. 17. Mas hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Este será un momento difícil, pero hay que continuar con la vida. De todos modos, todos los niños serán salvos, al igual que los que acaban de nacer, y los que estén en el vientre de sus madres también lo serán. La dificultad mayor será, escapar con una barriga ya bastante desarrollada. Pero hay que seguir hacia adelante pidiendo a Dios socorro con arrepentimiento. 18. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, Dios da una salida de alivio, donde dice orad, para pedir que la huida no sea en invierno. Esto aliviaría un poco la situación porque en invierno la salida sería más difícil. Cuando Dios dice que se ore por esto, es porque Él puede y desea contestar esa petición. Note que Dios siempre busca establecer una relación con su pueblo en ambas direcciones para beneficio de su pueblo. 19. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá, note aquí, este evento está definido como el de mayor tribulación en toda la historia. Incluyendo la guerra de los romanos en contra de Israel para los años 70 después de Cristo. Como lo estudiamos en Daniel 12, que es para los tiempos del Filino de Daniel 8, que fue para la época de la destrucción del templo. Aquí en este verso 19, hablamos de los días donde estará en funciones, el último gobierno mundial de los diez reinos. 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Dios en su misericordia acorta esos días para evitar la perdición a consecuencia de lo terrible que serán esos días. 21. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o, mirad, allí está, no le creáis. 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Cuidado con los falsos profetas que abundan y trabajan intensamente llevando palabras de confusión movidos por las fuerzas de las tinieblas. Y cuidado con el mayor de ellos, que es el falso profeta, que forma parte de la trinidad diabólica y que poseerá a un hombre para hacer grandes señales, incluyendo hacer descender fuego del cielo, buscando engañar a los hombres, mostrándose como si fuera uno enviado por Dios. Cuidémonos de él. 23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. 25. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, en los días finales, durante la gran tribulación, habrá muchos disturbios atmosféricos. También habrá mucha conmoción en los cielos, a consecuencia de la gran actividad que existirá entre los seres espirituales de los aires. Para más información puede ver los videos del Apocalipsis. 26. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. 27. Y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Este evento del arrebatamiento, ocurrirá con un gran mover de ángeles por sobre toda la tierra, recogiendo instantáneamente a los escogidos de Dios, a los seres que viven conforme a la voluntad de él. Estos, los que serán subidos de la tierra al cielo sobre la tierra, serán reunidos en un lugar común en el cielo. 28. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 30. De cierto os digo, que no pasará esta generación en los versos 28, 29 y 30, vemos que no hay excusa, para no saber cómo reaccionar. Dios nos da a conocer los tiempos para que podamos actuar en conocimiento y podamos cuidarnos del mal que vendrá. 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Apocalipsis capítulo 21, verso 1, nos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ahora, en los versos siguientes del 32 al 37, Jesús nos alerta, que debemos velar en todo momento, para que no seamos sorprendidos con los acontecimientos que ocurrirán en los últimos días. 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. 34. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. 35. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. 36. Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, Dios te ayude a conocer los tiempos y a reaccionar satisfactoriamente, para bien de tu alma y la de los tuyos.